Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 193 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y se discute en temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, seré su moderador. Esta noche estaremos hablando y presentando el libro Tomás Estrada Palma en el desarrollo del republicanismo en Cuba, 1900-1906. Y tenemos de invitado a su autor, el doctor Bernabé Soto Beltrán, quien es historiador, es profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, y como anteriormente mencioné, es doctor en historia, graduado del recinto metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Sin más, saludos Bernabé, ¿cómo te encuentras? Saludos Pablo, muy buenas noches, gracias por la invitación y es un honor estar aquí contigo y con toda tu audiencia y sobre todo con esta gran iniciativa del Instituto de Cultura puertorriqueña. Los felicito grandemente por la labor que hacen, por difundir la historia y por darle voz y darle oportunidades a, no tan solo a los historiadores que ya están establecidos, que ya llevan una trayectoria, sino también a los nuevos historiadores como yo y otros compañeros que nos estamos, estamos incursionando en esta palestra, por decirlo así. Agradecido por tu invitación. Gracias Bernabé. Nada, ¿podemos comenzar? Gracias Pablo. Yo voy a compartirles una presentación que hice, a mí me gusta, yo soy muy visual, ¿verdad? Y me gusta compartir para que la audiencia pues no se aburra, ¿verdad? De verme. Entonces voy a compartir por aquí mi pantalla, te voy a soltar Pablo que me digas si pueden ver lo que estoy presentando. Sí, está subiendo. Está subiendo, ¿verdad? Ahora voy aquí a la presentación y me dejas saber. Ahí estamos, tenemos la presentación a reguas. Ah, pues qué bueno. Pues gracias Pablo. Como les dije, gracias por invitarme a esta iniciativa, los felicito al Instituto de Cultura puertorriqueña por abrir espacio, por abrir nodos de aprendizaje para que nuestra sociedad y el mundo de la sociedad red pueda ver los trabajos de investigación que estamos realizando, diferentes científicos sociales, naturales, historiadores, que es lo que importa, ¿verdad? Que desde Puerto Rico pues se vea el trabajo que nosotros estamos haciendo. Es muy importante tener estos espacios abiertos, sobre todo abiertos para que nuestra sociedad y las personas de a pie que están muy metidas en las redes sociales, ¿verdad? En la sociedad red, pues puedan tener estos nodos de aprendizaje para que se instruyan, que ese es el propósito. Por lo tanto, yo les voy a presentar hoy, aquí en esta noche de hoy, y para los que están viendo esta presentación, ya sea el día que la esté viendo, si es mañana, de madrugada, por la tarde, que eso es lo positivo, ¿verdad? De utilizar estos medios digitales que se quedan como memoria histórica y tú lo puedes consumir a cualquier hora y a cualquier espacio, que es lo bueno. Bueno, este básicamente, el tema como muy bien habló Pablo, esta es mi publicación, este es mi libro, esta es mi disertación doctoral, que defendí el año pasado y que se publicó en noviembre, desgraciadamente, por la situación pandémica, pues yo no he podido presentar este libro, pero esta es la primera presentación, así que estoy muy honrado, Pablo, y gracias por la oportunidad. A los que les interese el tema, para ir, ¿verdad?, más profundo, pues les exhorto que si me quieren seguir por las redes sociales, mi nombre es Bernabé Soto, me buscan rápido en Google y me consiguen, y espero, como para marzo, estar haciendo esta presentación en mi casa de trabajo, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Así que allí los esperemos, si quieren, están todos invitados, si, ¿verdad?, nos los permite la institución y también la orden ejecutiva que esté vigente para marzo, ¿está bien? Pues bueno, mi trabajo se llama Tomás Estrada Palma en el desarrollo del republicanismo en Cuba, mi tema es relacionado con Cuba porque entiendo, ¿verdad?, y mi fascinación con este país surge por la hermandad que surge entre Puerto Rico, que hay y que existe con Puerto Rico y con Cuba, históricamente, y también por mis estudios, ¿verdad?, porque el doctorado donde yo estudié en Intermetro, perdón, es un doctorado que se especializa, ¿verdad?, en historia de América, por lo tanto, a mí me motivó y me inspiró Cuba porque si yo soy estudiante de historia de América, pues historia de América, América es un continente que debemos de reconocer y tener claro porque no es Estados Unidos, y uno, un estudiante de historia de América, tiene la posibilidad, ¿verdad?, o las posibilidades de hacer una investigación desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina o las Islas Marvinas, por decirlo de esa manera. Este trabajo, ¿verdad?, surge, ¿verdad?, o se da, y hay que ser agradecido en la vida, hay que dar gracias a la vida que me ha dado tanto, como dijo esa gran intérprete Violeta Parra de Chile. Este trabajo hay que agradecerle la aportación de muchas personas que de una manera u otra sirvieron como mentores para desarrollar este proceso. En primer lugar, yo tengo que agradecer aquí al doctor Humberto García de la Universidad de Puerto Rico, porque el doctor García fue el que me inspiró a ir más allá, ¿verdad?, en un curso que tomamos, de esos cursos, de la concentración del programa que se llamaba Geopolítica de Estados Unidos en el Caribe, y nos inspiró a que trascendiéramos de nuestra frontera, ¿verdad?, del insularismo puertorriqueño. Y vi esa oportunidad, él me dio el pie esforzado, y el trabajo continuó hasta que me encuentro a un de esos seres maravillosos que te regala la vida, que fue compañero de estudio y fue mi director de la disertación, que se llama el doctor Néstor Dupré, y no sé si estará por ahí conectado, yo le dije que este evento se iba a dar hoy, así que saludos Néstor, cuando vea, si no está, pues cuando vea la presentación. Gracias a Néstor, porque Néstor me guió, ¿verdad?, en las horas más tristes, como dice la canción de Draco, de la disertación y de la investigación, pues Néstor fue un farol, o fue un faro en ese túnel gris que se llama investigación y me dio las herramientas necesarias para yo poder continuar este proceso, ¿verdad?, que se llama investigación, que es un proceso riguroso y que también conlleva mucha responsabilidad. Además, al comité, al doctor Ángel Vélez, que lo aprecio mucho, fue también un gran inspirador, y al doctor José Calderón. También quiero agradecer a la editorial Aquelarre, de nuestro compañero doctor Pablo, así que Pablo, tú eres parte de este proyecto, gracias por cuando toqué la puerta para la publicación, pues tú rápido me apoyaste y me dijiste que sí, y sobre todo, que ya lo dije al Instituto de Cultura puertorriqueña, porque por primera vez puedo presentar mi libro, aunque sea de manera virtual, así que en la vida hay que dar gracia y hay que ser agradecido, y más en estos tiempos tan disruptivos, dar gracia es importante y ser agradecido, yo creo que eso nos ayuda a esa emancipación espiritual y cognitiva, ¿verdad?, que nos libera en la vida para que nosotros podamos romper esos condicionamientos que tanto nos atan. Así que, esta es la portada de mi libro, ya luego le vamos a decir dónde lo pueden conseguir, pero la portada es un diseño que realizó un gran amigo, el diseñador gráfico Rey Rafushi, de mi pueblo, yo soy yo natural de Añazco, pero soy hijo adoptado de Aguadilla, soy hijo nómada del oeste de Puerto Rico, por decirlo así, así que es bien simbólica, porque lo que ustedes están viendo ahí es la unión de dos banderas, la bandera de la República en armas, la bandera de céspedes, junto con la nueva bandera, que se creó por allá por, en 1894-95 en Nueva York, específicamente por allí en el Partido Revolucionario Cubano, donde estábamos los puertorriqueños presentes también. Así que ven a tomar Estrada Palma detrás, ¿verdad?, de esa, de la isla, de ese pórtico que está ahí, de esa, ¿verdad?, de esa, me olvida el nombre ahora mismo, de esa torre, por decirlo así, romana, y es bien simbólico, compañeros, porque, y como vamos a discutir en esta noche, pues la historia de don Tomás Estrada Palma es una historia que básicamente no está muy bien contada, o no se ha contado correctamente, o lo que se ha contado es muy poco. Cuando yo comencé con la investigación, comencé pensando, ¿verdad?, que yo quería estudiar el protectorado cubano y la enmienda Platt, pero había conseguido bastante material sobre ese tema, y entonces el doctor Dupre me dice, Bernabé, ¿qué tal si tú rescatas una figura que está ahí en el ocultismo, por decirlo así? Está oculto, no se habla de él, y es la figura de don Tomás Estrada Palma, que es el primer presidente de la Primera República Cubana. Así que eso fue lo que me motivó, y por eso es que decidí entonces desarrollar esta investigación con este personaje histórico caribeño, antillano, que muy pocas personas conocen. Para mi sorpresa, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, y por eso, ¿verdad?, a modo de introducción, destaco el viaje que realicé a la isla de Cuba para ocultar las fuentes primarias identificadas en tres lugares en específico. El primer lugar fue el Archivo Nacional de la República de Cuba, luego el Instituto de Historia Cubana, y la Biblioteca Nacional José Martín. Y como investigador, les voy a ser bien honestos, a veces nosotros creemos que la investigación va a ser fácil, y más en historia, y cuando tú sales de las fronteras de tu país, y vas a otro, te das cuenta que las reglas son totalmente distintas, y máximes que hay un gran cambio, ¿verdad?, entre cómo es Puerto Rico, el actual Puerto Rico, y cómo es Cuba en la actualidad. Es un cambio del cielo a la tierra. Son sistemas que son antagónicos, son diferentes, y pues eso tiene, ¿verdad?, una manera de pronunciarse, ¿verdad?, en el discurso de la calle cubana, por decirlo así. Pero no deja de ser maravilloso estar en Cuba y conocer a nuestros hermanos y decir que uno es puertorriqueño allá, te abren los brazos, ¿verdad? Entonces, esas fuentes primarias fueron identificadas en este espacio, pero hay que hacer una mención honorífica al Instituto de Historia de Cuba, que es la institución que realmente me ayuda a entrar al Archivo Nacional, porque entrar a la Biblioteca Nacional José Martín no es difícil, es fácil. Para futuros historiadores que quieran ir a estudiar en Cuba, a hacer una investigación en Cuba, tú vas con una carta de la, te identificas bien con una carta de la universidad o del proyecto que tú estés trabajando y te dejan entrar a la Biblioteca Nacional. Pero ya cuando estamos hablando del Archivo Nacional de la República de Cuba es otra cosa, ¿verdad? Es totalmente diferente. Por lo tanto, el Instituto de Historia de Cuba, que para ese tiempo no sé cómo están las cosas ahora, les soy bien honesto, no he tenido conexión, y más encima ahora con la pandemia, lo dirigí a un gran historiador y escritor cubano, el doctor Joel Koldovi. Lo pude conocer en persona y al doctor Koldovi me abrió las puertas para estudiar este tema, que es un poco, ¿verdad?, tabú o es un tema que se toca con pinzas en la isla de Cuba, por lo que representa, ¿verdad? Y yo les voy a explicar por qué se da eso. Pero, literalmente, compañeros, estos fueron los tres escenarios donde yo pude auscultar, identificar y estudiar este tema que ha sido muy poco estudiado. Ahora bien, la investigación, como toda investigación, y fíjense, para los compañeros que me ven en esta noche, yo soy muy metódico, yo soy pedagogo, ¿verdad?, y estudié educación y me encanta la ciencia de la educación que es la pedagogía y en educación nosotros somos muy metodológicos y la historia, la disciplina de la historia y la historiografía o la teoría de la historia, compañeros, ustedes saben también que es rigurosa, igual de rigurosa. Por lo tanto, cuando yo identifico este tema, ¿verdad?, y me lo abrazo porque una recomendación para los futuros historiadores es que cuando vayan a hacer una investigación tienen que amar el tema, convénzanse en ustedes mismos de que pueden trabajarlo y que les gusta. Pues, yo me enamoré del tema, honestamente, y comencé a auscultar las posibilidades y comencé a cuestionarme una serie de preguntas que había identificado como lagunas una vez yo voy estudiando el proceso, ¿verdad?, el proceso histórico al cual yo estoy estudiando. me leí muchos libros, las biografías de don Tomás Estrada Palma que son pocas, la más reciente es la del 2015 desarrollada por Margarita García que es de Miami y la última que es una de las más detalladas que tengo un ejemplar de primera edición de 1953 que la escribió Carlos Márquez Sterling que participó, ¿verdad?, con don Tomás Estrada Palma y fue protagonista a principios del siglo XX en la política cubana y fue una persona muy importante. Así que las preguntas que yo fui identificando dentro de la investigación cuando voy auscultando todo este andamiaje, ¿verdad?, empezaron desde cosas generales y básicas hasta ir destilándolas hasta llegar a lo específico. Por ejemplo, empecé a cuestionarme cuáles fueron los antecedentes que forzaron una relación dificultosa entre Estados Unidos y Cuba. Todo el mundo sabe que en la historia moderna del siglo XX Cuba y Estados Unidos son dos entes protagónicos en el desarrollo histórico, geopolítico, económico y social de la región. Son dos antagonistas que están ahí y que de una manera u otra tienen una influencia directa en América Latina y en el mundo y Cuba, compañero, ¿verdad?, y esto le puede gustar a mucha gente como no, hay que reconocer que Cuba, yo considero que Cuba es un pequeño imperio ideológico en el área y lo hemos visto y máscima en el siglo XXI que está muy vigente esto. También me comencé a cuestionar cómo se manifestó en la mente del colectivo cubano la idea de tener una independencia ficticia porque realmente en ese momento cuando Estados Unidos toma a Cuba como botín de guerra luego de la guerra hispano-cubano-americana pues se habían hecho unas promesas pero no se habían dicho con claridad cómo se iban a implementar por lo tanto en Cuba mismo y la misma revolución cubana entienden y ven con recelo esta parte histórica de la Primera República porque consideran que fue un engaño y que fue donde comenzó el problema que se finalizó o se concluyó con la revolución cubana que todo el mundo conocemos y que tan importante ha sido en la historia de mediados y finales del siglo XX porque la revolución cubana tenemos que reconocer como le digo guste o no nos guste es un referente para nuestra región y para el mundo también nos cuestionamos cómo se implementó y se interpretó la enmienda plan en el protectorado cubano y el protectorado cubano en la psiquis del pueblo de Cuba por qué cambiaron los intereses geopolíticos y militares de Estados Unidos en el Caribe cómo surgió el movimiento anexionista cubano y cuáles fueron sus razones porque sí hubo un movimiento anexionista que se desarrolló a principios del siglo XIX y que no tan solo se manifestó en Cuba se manifestó en la República Dominicana y también se manifestó y se sigue manifestando en Puerto Rico lo que sucede es ahí se manifestó también en esa época en Puerto Rico porque como muy bien reseña Mario Cancel en unos ensayos que ha escrito sobre el anexionismo independentista de Puerto Rico de esa época entendemos que los anexionistas eran anexionistas independentistas porque pensaban que debían de independizar primero el territorio para luego anexionismo de los Estados Unidos cosas interesantes de la historia y verdad son las contradicciones o los movimientos ideológicos que caracterizaron a una época por lo tanto había mucho cuestionamiento sobre eso también había un cuestionamiento porque yo me preguntaba como una figura tan importante que lo fue José Martí y don Tomás Estrada Palma también que es importante la historia de Cuba no tan solo de la guerra grande o de la república en alma sino de la primera república cubana como estas dos entes se relacionaron y si se relacionaron que muchas he tenido la oportunidad de discutir este tema con en otros espacios y pues mucha gente piensa o dice que ellos dos como que no eran tan cercanos pero yo descubrí que si lo eran y se escarteaban y se comunicaban mucho además otra pregunta fue cómo se destacaba la figura de Tomás Estrada Palma en la revolución del siglo XIX porque hay que reconocer que este señor estuvo un rol protagónico desde crear ayuntamiento desde tesorero hasta dirigir la república en alma fue presidente de la república en alma y esto me llevó entonces a cuestionarme quién era esta persona quién era don Tomás Estrada Palma qué pensaba don Tomás Estrada Palma sobre los Estados Unidos y el cambio de interés de Estados Unidos ¿verdad? ¿cómo fue este señor evolucionando ¿verdad? en su pensar ideológico ante el nuevo escenario y la nueva realidad cubana y ante la nueva realidad del mundo sobre todo inicio del siglo XX que fue el inicio del siglo XX fue un cambio abrupto totalmente de la sociedad yo lo comparo un poco con lo que estamos pasando ¿verdad? en este tiempo histórico donde el cambio es disruptivo y es abrupto también la sociedad está cambiando por lo tanto aunque verdad ahí está la teoría cíclica de la historia yo no soy partícipe de esa vertiente no la creo no creo que la historia sea cíclica no se repite sino no no es historia ¿verdad? pero hay una hay que respetar esa vertiente así que también otro cuestionamiento dentro de la investigación ¿verdad? dentro de esas preguntas fue ¿cómo fue desarrollando cómo se fue desarrollando la candidatura de la presidencia de don Tomás Estrada Palma y cómo evolucionó hasta él llegar al poder? y los hallazgos fueron increíbles porque todo fue bien simbólico además de eso están estas otras preguntas que se las voy a resumir para no hablar tanto ¿verdad? ¿cuáles fueron las causas para que se desatara una pugna en la clase política cubana por obtener el poder durante la primera república? toda toda primera república si no estudiemos la república estadounidense lo que sucedió después de la revolución francesa podemos estudiar también lo que ha sucedido o lo que sucedió quiero decir con una vez en el 1810 comienzan las revoluciones latinoamericanas todo el mundo que ostenta el poder tenemos que reconocer que tiene una ideología y tiene un pensar distinto y quiere que la república sea de tal modo o de tal manera y que tenga un sistema político y social de la siguiente manera entonces eso choca ¿verdad? la sociedad choca y por eso vienen las guerras civiles y todas estas cosas además ¿quiénes fueron los actores políticos de la época y cómo se manifiestan en la convención constituyente de Cuba cuando en el 1900 cuando Estados Unidos le permite desarrollar crear ¿verdad? una asamblea para construir la constitución o las bases jurídicas para establecer la Cuba o la primera república cubana de ese entonces además otra pregunta que fue bien importante fue y esto es un reflejo de la época y les exhorto a todos que siempre miren la prensa de la época porque la prensa de la época nos ayuda a nosotros a entender el contexto y además los protagonistas y también las corrientes de pensamiento y eso es bien importante aquí nosotros identificamos prensa nacional y prensa internacional sobre todo la de México que como los mexicanos y como también los franceses observaban este hecho histórico en la región ¿verdad? y cómo se fue desarrollando esa joven república cubana así que recordemos que hay líneas editoriales y esas líneas editoriales van a interpretar esos asuntos de la manera que mejor le convenga ¿verdad? además de nos cuestionamos cómo se desarrolló la administración del presidente Tomás Estrada Palma de 1902 a 1905 porque ese fue el periodo que duró su presidencia porque en el 1906 él se tiene dimite ¿verdad? se tiene que retirar de la reelección porque habían unas disputas políticas y la situación se estaba ya se estaba yendo de su control y Estados Unidos literalmente había amenazado que si esas cosas pasaban ellos tenían el derecho a intervenir ahora bien ¿qué motivos también estuvo Estrada Palma en cerrar las filas y afiliarse con el partido moderado como don Estrada Palma rompe con los liberales y con los radicales y surge una nueva vertiente moderada que era su filosofía austera y moderada como lo dice el concepto del partido y se va a un mundo más centralizado ¿verdad? donde no hay vertientes tan tan preocupantes por decirlo así o que se vayan a los extremos además por último ¿por qué don Tomás Estrada Palma cambió de paradigma? y esto es una buena buena pregunta porque cuando uno estudia esta figura de 1868 hasta el 1898 don Estrada Palma tenía una visión de mundo totalmente diferente a cuando llega ¿verdad? estos bordes nuevos del siglo XX aquí cambia totalmente el paradigma de don Tomás Estrada Palma primero tenemos tenemos que entender que esta persona fue exiliado en España en Cádiz sobre todo está viendo un mundo diferente y luego se va a Nueva York son dos ciudades España y Estados Unidos sobre todo Nueva York a principios del siglo XX tenemos que reconocer que eran lugares importantes donde había un fluir de ideas ¿verdad? y de desarrollo de conocimiento y de ideología totalmente diferente a lo que ya él estaba acostumbrado a vivir en el mismo isolarismo de Cuba por decirlo así así que estas fueron básicamente ¿verdad? las preguntas de investigación que fueron destilando y tejiendo ¿verdad? y guiándome sobre todo porque las preguntas ayudan a guiarte en el proceso de investigación ahora bien para hacer una triangulación de todo lo encontrado yo establecí también unos objetivos y unas conclusiones y unos hallazgos y todo está triangulado compañeros por eso es que me gusta mucho la metodología dentro de los objetivos nos establecimos dentro de la investigación analizar los antecedentes históricos de la relación dificultosa y de intereses encontrados entre la isla de Cuba y Estados Unidos analizar el ideario colectivo cubano de inicios del siglo XX y sus transformaciones ideológicas era una época por lo tanto debemos de reconocer que va a haber transformaciones vamos a consultar las fuentes históricas primarias para entender la razón y el origen del anonisionismo cubano y sus razones analizar el origen de la relación José Martín y Tomás Estrada Palma si ustedes observan estos objetivos están totalmente alineados a las preguntas van buscando van dándole luz verdad al proceso desde analizar consultar exponer los aciertos y desaciertos de la presidencia hasta exponer las verdaderas razones por las cuales la presidencia de Estrada Palma colapsó hasta ese momento vemos estos objetivos lo que buscan compañeros es entender un poco la figura de Don Tomás Estrada Palma desde su génesis hasta por decirlo de esta manera su apocalipsis su eclosión su su retiro del escenario del escenario público y del escenario terrenal hasta su muerte por decirlo así así que estas estas preguntas y estos objetivos fueron muy bien pensados para guiar la investigación hacia donde pues uno quería llegar además de que a veces tenemos que entender que uno se establece una serie de preguntas y de objetivos y a veces pues los mismos no son alcanzados porque si tú no encuentras las fuentes y en este caso pasó las fuentes no yo no pude identificar todas las fuentes que yo deseaba pero tengo tuve bastantes estoy satisfecho con ese con ese trabajo pero si no hay fuentes compañeros pues tus objetivos y tus preguntas no se pueden contestar por lo tanto la misma investigación con estos objetivos y estas preguntas fueron definiendo y fueron depurando este este proceso ahora bien el contexto histórico que verdad para para llevarlos a a entender más la figura de don Tomás Estrada Palma y el desarrollo del republicanismo en Cuba de 1900 a 1906 había que identificar corrientes verdad yo identifique dentro de la lectura y dentro de la investigación identifique tres corrientes historiográficas que fueron el andamiaje para lograr todo lo establecido y para también encontrar sorpresas la primera fuente de la corriente quiero decir historiográfica yo le llamo la denomino como la historiografía del exilio la historiografía del exilio le llamo así porque son todos estos cubanos que se fueron después de la revolución de Cuba de la revolución cubana perdón y se establecen en Miami en el estado de la Florida y comienzan a rescatar y a escribir sobre la historia de Cuba y sobre todo la primera la primera república y sobre todo comienzan a resaltar la figura del primer presidente que tuvo Cuba que fue don Tomás Estrada Palma obviamente uno se se percata de que muchas veces hay unos trabajos que que no necesariamente los crea un historiador pero si lo hay gente que le gusta escribir y le gusta investigar historia y escribe y yo identifique varios trabajos de eso y me motivaron y además de que me dieron más pistas sobre o pistas no interrogantes quiero decir sobre cómo puedo ocultar más esta figura verdad que es tan importante para mí que es lo que quiero demostrar en la investigación y sobre todo para la historia del Caribe la otra corriente historiográfica que identifique yo la denomino como la historiografía internacional internacionalmente se ha estudiado muy poco de hecho la primera república cubana los trabajos que más se distinguen son trabajos franceses por decirlo así trabajos historiadores de Francia que han estudiado este periodo y lo han estudiado entendiendo la realidad de la época o sea que en el principio del siglo XIX el mundo estaba atravesando por unos cambios Estados Unidos estaba creando verdad o implementando su hegemonía a nivel mundial y sobre todo en la región por lo tanto el contexto histórico lo que pasó ahí pues depende de esa manera por esa realidad y esa historiografía internacional se encarga verdad de verdad de desbozar y de ilustrar ese contexto histórico de esa manera y la otra es la historiografía postrevolucionaria que esa es la la historiografía luego de la revolución cubana entonces es un contraste porque tú ves en un lado que resaltan a don Tomás Estrada Palma hay algo que lo pone desde una perspectiva central neutral y está la otra parte antagonista que es la postrevolucionaria que lo ve como un tirano y como un traidor la realidad es que don Tomás Estrada Palma no es tirano ni fue ni traidor ni tirano y ahí está la investigación para que se corrobore verdad esa parte histórica que es tan importante pero recordemos que las ideologías apasionan y las corrientes historiográficas tienen sus líneas también de pensamiento por lo tanto ellos lo van a ver de esa manera así que el estudio por lo tanto compañero para que para llevarlos al contexto se se nutrió de estas de estas tres corrientes historiográficas que yo identifique ahora bien cuando se teje el marco teórico de la investigación aquí el doctor Duprey tuvo un lugar muy importante porque me dijo Bernabé ¿por qué tú no haces una biografía de Tomás Estrada Palma? y yo honestamente yo no quería hacer una biografía de Tomás Estrada Palma no es hasta que el doctor Duprey comienza a enviar mensajes y yo comienzo a buscar verdad dentro de la teoría de la historia y toda la gama de oportunidades que hay o corrientes para investigar pues que entiendo que si yo hago una combinación de dos métodos pues creo que puedo y no creo estaba totalmente convencido de que podía lograr mi propósito con esta investigación por lo tanto utilicé la biografía como historia porque me ayudaba a perseguir de forma simbiótica un acercamiento más hacia la historia pero también me daba una portada muy rigurosa y confiable que me ayudaba a mí entender la conmovisión del personaje que se estaba estudiando en este caso a Tomás Estrada Palma que es lo importante y lo bueno de la biografía como historia compañeros que ha tomado un nuevo rol me descubrí esa parte que antes como a mediados del siglo XX se comienza a rescatar la biografía como historia y se han hecho grandes trabajos y por lo tanto como no se había hecho verdad desde lo que yo conseguí y de lo que he investigado y de todo lo que he reído sobre el tema y sobre esta figura no existe no para mí no había una biografía desde 1953 que que le diera una voz a este personaje histórico porque este personaje histórico compañero básicamente fue silenciado por las circunstancias históricas por decirlo así así que porque hay otra que es del 2015 pero honestamente al no tener un marco teórico y no tener unas bases historiográficas bien definidas y bien desarrolladas no para mí pues no cumplía con esa encomienda histórica o esa responsabilidad histórica que tenemos todos los historiadores así que se analiza también se hace una combinación quiero decir con el análisis del discurso esta metodología que se utilizó esta propuesta por el autor holandés Theon Van Dyck y aporta verdad aportó grandes dimensiones críticas sobre el ordenamiento metodológico el análisis del discurso representa a una gente verdad nos provee bases verdad nos da dirección investigativa porque nos ayuda a entender el discurso del momento pero también las relaciones entre el discurso y la sociedad y también como la reproducción del poder genera verdad esa resistencia que se da en estos contextos históricos por decirlo de esta manera así que yo hice una combinación una simbiosis de ambas se utiliza la biografía porque se habla de la vida y obra de Don Tomás Estrada perdón de Don Tomás Estrada Palma pero también utilizamos el análisis del discurso para darle voz al personaje y soy bien honesto Don Tomás Estrada Palma era un poco vago escribiendo por lo tanto fue un gran reto conseguirlo verdad conseguir cosas de él pero honestamente se consiguieron y lo pueden ver en el libro ahora bien ya que le hemos hablado de todo este proceso el libro compañero está dividido en seis capítulos el libro está muy verdad muy bien pensado cada tema verdad para darle una cronología histórica al proceso estudiado el capítulo uno usted se va a encontrar compañero con un análisis sobre Cuba y Estados Unidos y esa relación asimétrica que siempre han tenido aquí hablamos de esos antecedentes de esa relación de cómo surge cuáles eran los intereses de Estados Unidos con Cuba al principio del siglo 19 19 y antes y antes hablamos sobre por qué es considerada una independencia ficticia hablamos sobre la enmienda plat y sobre el protectorado porque si nosotros no hablamos de la enmienda plat y del protectorado nunca vamos a entender el surgimiento de la primera república la enmienda plat y el protectorado cubano fueron fundamentales primero para que se desarrollara la primera república y también para que la misma explosionara por decirlo de esa manera ya en el capítulo dos nos adentramos en el nacionismo en Cuba y también hacemos una mirada a la relación de José Martín Don Tomás Estrada Palma aquí miramos verdad cómo se fue desarrollando ese anexionismo en Cuba y también cómo desde Estados Unidos se habían creado unos frentes desde la misma prensa estadounidense y del poder estadounidense con políticos y empresarios para ir encaminando a Cuba hacia una hacia la independencia pero con el propósito de llevarlo a la anexión a la unión entonces esto también llevó a estudiar las divisiones del anexionismo cubano porque comenzaron a dividirse el mismo caso se dio en Puerto Rico y en la República Dominicana no estamos ajeno verdad a esa realidad histórica y también como le había comentado al inicio hablamos sobre la relación de José Martí y de Estrada Palma y de cómo ésta se fue tejiendo y cómo ambos se respetaban y se admiraban y esto no le va a gustar a muchos pero Don Tomás Estrada Palma compañeros que me escuchan en su discurso y en su filosofía administrativa y de gobernanza porque Don Tomás Estrada Palma era 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 republicanista era republicano y republicano quiero decir compañeros porque ese término verdad en Puerto Rico tiene se ve se ve se ve raro se ve diferente porque los puertorriqueños vemos el pensamiento republicano como es por la situación colonial que tenemos con los Estados Unidos como que lo relacionamos con el partido republicano de Estados Unidos pero a veces los puertorriqueños olvidan que nosotros tenemos un sistema republicano de gobierno que las tres ramas del poder están divididas pues Don Tomás Estrada Palma tenía ese pensamiento igual que Martí y también en la gobernanza de Don Tomás Estrada Palma estaban las filosofías la filosofía martiana en todo momento obviamente él era líder y iba a ejercer su poder de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a las oportunidades que tiene la república pero siempre estaba José Martí en su pensamiento hasta lo último hasta su muerte ya en el capítulo 3 usted puede encontrar esos aspectos biográficos y políticos de Don Tomás Estrada Palma aquí vemos le damos una mirada una radiografía a Don Tomás Estrada Palma en la Cuba revolucionaria del siglo XIX nos adentramos a entender quién era Estrada Palma dónde nace dónde vivía cómo fue su núcleo familiar su crianza su desarrollo político su pensamiento cómo él va evolucionando de liberal independentista o conservador o aconservador se le da ese espacio en ese análisis se habla también una vez él gana la presidencia cómo fue un candidato ausente porque tenemos que reconocer que Estados Unidos lo impuso y la otra persona los otros candidatos pues como era amañada la situación pues no quisieron participar y se fueron de la contienda y lo dejaron solo y pues obviamente ganó así que también simbólicamente se da una perenigración del poder desde Nueva York tenía un instituto de educación muy interesante porque Estrada Palma era era muy una persona muy tenía valores ¿verdad? educativos le gustaba mucho la educación porque él entendía que para lograr lograr una sociedad republicana y democrática la educación era sumamente importante él en Nueva York monta un instituto para educar a cubanos y a latinos y se le enseñaba inglés matemática filosofía política etcétera así que él entendía que para lograr salir de de a veces de esos caminos oscuros que tienen las sociedades por decirlo así él decía que y era un fiel creyente de que la educación era el mecanismo correcto para llegar a tener la república y tener una sociedad totalmente con valores democráticos y republicanas también vemos acá como Estrada Palma en verdad se enfrenta a una lucha de poder en la primera república que eso es importante también entenderlo yo soy muy honesto los cubanos son muy revolucionarios los cubanos mediados del siglo XIX para acá siempre estuvieron en guerra en luchas revolucionarias y hasta en el siglo XX en la primera república en 1906 específicamente surge una intentona por decirlo así y no tan solo eso la revolución de Fidel y del Che y todas estas personas que se fueron a la Sierra Maestra y todavía pues Cuba tiene un pensamiento revolucionario los cubanos son revolucionarios compañeros hay que entender esa parte así que la lucha de poder siempre va a estar ahí presente en el capítulo 4 van a entender entonces y van a ver cómo fue don Tomás Estrada Palma en el camino hacia esa primera república y aquí hacemos un pequeño verdad análisis una pequeña parada por decirlo así a esa convención constituyente de 1900 para crear la verdad el andamiaje constitucional para la primera república que obviamente Estados Unidos estuvo envuelto porque ahí es donde se hace la enmienda a Plat y se inserta verdad en la constitución cubana y eso pues les trajo muchos problemas en ese inicio y trajo muchas convulsiones porque la clase política cubana quería el poder no quería ser había una parte que estaba de acuerdo por las circunstancias históricas pero también había que entender que había otra parte de la sociedad cubana y política de ese momento que quería totalmente el poder y el control de su república y Estados Unidos pues no se lo dio así que se hace verdad un análisis de ese escenario verdad en el desarrollo político de la naciente república vemos como Estrada Palma llega al poder y también como la prensa compañeros la prensa es bien importante y lo dije ahorita como la prensa nacional e internacional miraban verdad y reseñaban con sus diferentes líneas editoriales ese acontecer en Cuba es interesantísimo y ahí hay muchos ejemplos tanto de la prensa cubana interna pero también de Estados Unidos y también la prensa mexicana fue un gran un gran faro verdad en ese proceso luego el capítulo cinco compañeros se lo llamó la administración de la república de 1900 a 1905 pero aquí lo divido porque una vez don Tomás Estrada Palma está presidente la administración de 1902 a 1903 fue de una manera y la administración luego del 1903 comienza a tambalearse y es caracterizada por muchas revueltas y por una lucha de poder intenso e interno dentro de la república y por eso lo separo de 1902 a 1903 y de 1904 a 1905 y luego lo llevamos al problema de la reelección porque ya la sociedad cubana de ese momento y la clase política sobre todo no veían con buenos ojos el que don Tomás Estrada Palma se autoimpusiera otra vez para ostentar el poder y eso trajo una revuelta hasta llevarlo verdad o ese fue el apocalipsis de su historia política y ese fue el final de Estrada Palma verdad cuando el mismo abandona las filas a las cuales él básicamente pertenecía y no pertenecía porque él trataba de jugar con los dos porque en su visión él veía que el líder lo que tenía que hacer era asegurar las arcas económicas del gobierno él era muy austero pero también desarrollar el país con educación ¿está bien? y también desarrolla un discurso dentro del partido moderado que también hay evidencia sobre eso y vemos hacia dónde él se dirigía esto nos llevó a la revolución de agosto de 1906 que lo lo reseñé ahorita y luego pues él hace una dimisión del poder se se va a su finca por allá por Bayamo y allá muere solo tristemente con su esposa en un estado muy paupérrimo en pobreza pero la historia es bien interesante porque yo creo que cuando yo creo que la historia lo absorbió porque hay fuentes yo conseguí discurso hasta del presidente de los Estados Unidos y además de la clase política que se dieron cuenta de que habían tratado mal a don Tomás Estrada Palma así que de una manera u otra él pues es exaltado ¿verdad? en su muerte en su lecho de muerte aunque murió en situaciones paupérrimas que eso es lo más triste pues básicamente compañeros de esta manera mi libro está constituido en seis capítulos ¿verdad? yendo paso por paso bien me gusta mucho la metodología me gusta la cronología histórica porque así podemos entender un poquito mejor este momento histórico que poco se ha estudiado y yo digo poco que se ha estudiado porque a veces me encuentro con personas que me dicen no, es que eso se ha estudiado hasta la saciedad y no es falso y les comento lo siguiente compañeros mire cuando yo empecé a estudiar este este acontecimiento histórico en Cuba yo me percaté que todo se quedaba en la enmienda PLA y el protectorado y pues en Cuba hubo una enmienda PLA y un protectorado y todo se quedaba bien superficial y yo rápidamente mi ojo clínico de investigador le dije aquí hay un tema aquí hay cosas que auscultar aquí hay cosas que decir aquí hay cosas que investigar por lo tanto aquí está el resultado y tuvimos unos hallazgos que son importantes y quiero compartirlo con ustedes mira lo primero fue uno de los grandes hallazgos fue poder cuadrar teóricamente la investigación entender que la biografía como historia y en análisis del discurso perdón esto fue de gran ayuda para analizar los hechos históricos propuestos desde la óptica de sus protagonistas logramos entender la vida política y el discurso de Tomás Estrada Palma otro de los hallazgos que que me siento muy orgulloso de verdad es que la historiografía identificamos tres fuentes historiográficas compañeros y esta nos ayudó a entender el desarrollo político de Estrada Palma su manifestación la evolución la inclusión de su desarrollo político social económico y cultural de Cuba en los bólders de un nuevo siglo logramos describir el ideario cubano de inicios del siglo XX y todas sus transformaciones ideológicas es bien es rico entender esa parte y verla y palparla y tocarla también demostramos cómo surgió el origen del anexionismo cubano y las causas externas internas que lo motivaron y también evidenciamos el origen de la relación que surgió entre José Martí y don Tomás Estrada Palma para finalizar que verdad que uno de los grandes hallazgos es que la narración más allá de lo biográfico establece una línea investigativa para entender el camino de la primera república cubana también presentamos logramos presentar quiero decir las causas del colapso del presidente de la presidencia quiero decir don Tomás Estrada Palma demostramos por medio de la fuente el sentir de la prensa quiero decir internacional y nacional sobre el inicio de la joven república o sea hay una radiografía hay unas fuentes que son importantes que nos ayudaron para estudiar el evento también examinar la transformación del discurso de Tomás Estrada Palma y sus contradicciones y cómo lograron llevar al pueblo cubano a la revolución de 1906 donde Estados Unidos interviene literalmente y establece también un gobierno medio militar con algunas verdad características particulares de la época también discutimos cómo los Estados Unidos tuvieron un interés particular por dominar a la isla de Cuba y observamos cómo las circunstancias de la geopolítica fueron moldeando a un pueblo porque Cuba es Caribe aquí vamos a hablar un poquito de la más de las Antillas más del Caribe compañeros nosotros tenemos que entender que nosotros somos hijos de la de la geopolítica y que la geopolítica siempre ha sido un elemento importante en el desarrollo de nuestros países caribeños y de todo el arco antillano compañero desde las Antillas mayores hasta las Antillas menores por último identificamos y analizamos tres corrientes historiográficas para esta investigación ahora bien las aportaciones luego de uno hacer este trabajo investigar escribir soltarlo verdad meditar para luego internalizar cuáles son las grandes aportaciones compañero pues mire yo las divido en estas que están aquí número uno demostrar que Tomás Estrada Palma pertenece y es de una época eso es lo importante los estas personas compañero estas personas ilustres estas personas protagónicas los protagonistas quiero decir de la historia responden a una época que haya unas circunstancias y a veces nos vamos muy pasionales y no nos transportamos ahí y pretendemos mirarlos con la óptica actuar en donde nosotros estamos inmersos y ahí es que creo que cometemos el error pero aquí demostramos verdad eso la investigación también aporta al campo una nueva perspectiva de interpretar unos hechos históricos poco estudiados y profundizados porque este hecho histórico no ha sido tan estudiado además una de las grandes aportaciones que los historiadores de américa compañeros que me escuchan tenemos el deber de historiar sobre todo ese abanico de la historia americana y de la historia americana es desde Alaska hasta la Patagonia hasta la isla malvina ya que todos compañeros estamos interconectados por un pasado histórico nosotros somos hijos de la historia nosotros somos hijos de las relaciones que hemos tenido con nuestros países con nuestras fronteras por decirlo de esa manera además entendemos que combinar la biografía con historia junto a un análisis del discurso aportan grandemente a la alfabetización crítica y multimudal que tanta falta hace en el campo de la historia actual nosotros necesitamos ¿verdad? mirar otros frentes en la historia crear nuevas líneas compañeros y aquí tiro un pie forzado por decirlo así no estamos mirando muy bien en este momento histórico la historia digital y este nodo que crea Pablo con el Instituto de Historia de Puerto Riqueña es un nodo importante para difuminar la historia así que la historia digital tenemos que abrazarla también ¿verdad? así que tenemos que ser multimodal aquí en esta parte ¿verdad? también una de las grandes aportaciones es que Estrada Palma no quedó rezagado por los cambios políticos económicos del nuevo siglo él fue parte de eso y las grandes aportaciones de la investigación es que rompe con distintos mitos genésicos ¿por qué digo esto? el mito genésico es un concepto que desarrolla Rogelio Artés es venezolano y él escribió un artículo y de ahí es que saca esto este concepto mito genésico porque él rompe el mito de Simón Bolívar y yo sé que los puristas y los revolucionarios me van a mirar de reojo con lo que voy a decir pero uno tiene que ser en la vida algunas veces medio objetivo ¿verdad? y tiene que ser justo con las cosas como son y rompimos muchos mitos genésicos sobre la figura de de Don Maestra de Palma sobre todo el mito genésico que yo considero que distingue a esta figura es que fue un tirano todo lo que podía encontrar o todo lo que me decían nuestros hermanos cubanos dentro de Cuba era que él era un tirano y que lo veían así sobre todo la historiografía por revolucionaria y yo considero de que no de que eso fue eso es un mito genésico y yo creo que los protagonistas de la historia tenemos que que ponerlos en el juicio histórico compañeros si lo hicieron mal lo hicieron mal y si lo hicieron bien lo hicieron bien ¿verdad? pero tenemos que ser yo creo que un poco justos con ellos y con Don Tomás Estrada Palma creo que la historia no ha sido muy justa y por último y esta es una de las grandes aportaciones para mí es la personalmente la la que más toca mi corazón y mi y mi alma es que demostrar a los nuevos historiadores a que se aventuren a contar relatos históricos que aporten a la maduración y al entendimiento del ciudadano del continente americano desgraciadamente compañeros Puerto Rico nosotros los puertorriqueños no miramos el Caribe no miramos son bien pocas las personas historiadores que miran el Caribe que miran verdad el escenario geográfico donde vivimos yo creo que nosotros desde esta dentro de esta geografía dentro de esta latitud y longitud donde vivimos y nos desarrollamos y comemos y vestimos y dormimos compañeros tenemos una responsabilidad para insertar a Puerto Rico en la historia de América en la historia de Latinoamérica nosotros somos hemos estado siempre ahí y entiendo que a veces eso no se mira y yo respeto mucho la microhistoria y todo lo que está pasando pero también tenemos que mirar más allá porque nosotros tenemos que aportar en verdad creo que es una de nuestras responsabilidades como como educadores como investigadores es que Puerto Rico vive un escenario geográfico y que ese escenario geográfico y esa historia que ha pasado en ese escenario geográfico no es ajena a nuestro carácter y a nuestra idiosincrasia por lo tanto tenemos que los nuevos historiadores y exhorto a todo el mundo que es historiadora que se aventuren a contar relatos históricos que aporten a nuestra maduración ¿verdad? como ciudadanos del continente americano porque somos un continente así que básicamente esta es mi presentación de mi libro por aquí lo pueden ver está por Amazon por el momento no he tenido la oportunidad ¿verdad? por la pandemia y por el exceso de trabajo de poder hacer una buena hacer una presentación ¿verdad? pero ya les comenté que la vamos a hacer en el sitio de Aguadilla estamos planteando las fechas de marzo también hay que monitorear lo que está pasando con la pandemia y también compañeros antes de que se me olvide espero también lanzarlo por librería una que otra hay acercamientos pero honestamente no he tenido el tiempo para hacerlo y yo considero personalmente que este es el año para hacer esta esta publicación y llevarla a los lugares que tenga que llegar así que no sé si hay alguna pregunta Pablo tú me dejas saber voy a compartir la portada también quiero que sepas que compartir el enlace con Amazon para los interesados ahí está la portada hubo varias preguntas Héctor Manuel Rosario Rodríguez quiere saber si Tomás Estrada Palma tiene alguna relación con las Islas Canarias Don Tomás Estrada Palma si tuvo algún tipo de relación con las Islas Canarias pues mira directamente no pero su familia los Estrada Palma vienen desde allá vienen de España de hecho ellos se establecieron en la ciudad de Bayamo y eran comerciantes pero qué pasa que para ser comerciantes pues también tenía por eso es que Don Tomás Estrada Palma inició sus estudios se quitó luego tiene un rol protagónico por el valor económico adquisitivo que tenía su familia porque eso hay que reconocerlo ¿verdad? de esta manera pues sí hay una relación porque su familia provenía desde allá pero honestamente Don Tomás Estrada Palma y su crianza perdón siempre estuvo relacionado con Cuba no es hasta que el ejército español lo lo toma ¿verdad? preso y lo manda para Cádiz y lo meten preso por allá en el libro yo hago ese relato es bien interesante mira porque cuando Tomás Estrada Palma va en el en el barco que lo va a llevar para allá se percata que el el capitán del barco era era de estas de estas de estas corrientes de pensamientos que creían en la república española que no creían en la monarquía y el trato entonces con Estrada Palma fue fue muy placentero porque él entendía las causas ¿verdad? de los revolucionarios cubanos de por qué ellos querían la independencia de España por decirlo así no sé si contesté su pregunta Sí, sí perfecto también hay otra pregunta ahorita tú mencionaste que este periodo de la primera república no ha sido ampliamente estudiado y quieren saber por qué si hay alguna razón si esto es por cuestiones políticas o o cualquiera que sea la razón pues mira a veces es un historiador yo yo sé que yo trato de ser como historiador escléctico como tú me definiste en una conversación que tuvimos y yo sé que ser un historiador no es objetivo pero yo trato un poco si hay alguna razón por la cual este periodo no se ha estudiado mucho en primer lugar es porque la revolución cubana borró de la historia este hecho histórico porque ven a Tomás Estrada Palma como un tirano porque ven que Tomás Estrada Palma cedió ante los Estados Unidos pero yo le recuerdo a todos los compañeros que pongasen en su lugar Cuba llevaba luchando por su independencia desde 1868 el ejército seguía con esa lucha todavía en los bordes del siglo compañero 20 por lo tanto si a ti te dan la opción ¿verdad? Estados Unidos te dice que tiene una marina más grande que Cuba ¿verdad? le dice y te pone en esta situación y te da solamente dos opciones o tú decís yo te puedo dar esto con unas condiciones te doy la república con unas condiciones o pues eres totalmente una colonia ¿me entiendes? o como el caso de Puerto Rico ¿verdad? tomo el control total pero yo entiendo que también la clase política estadounidense entendieron que Cuba es un país que lleva mucho tiempo luchando por su independencia ¿verdad? pero siguiendo la línea de la pregunta la historia de don Tomás Estrada Palma fue borrada a tal nivel compañero que en Cuba yo cuando fui a estudiar me quedé cerca allí en la Habana en la Habana Nueva en el Vedado cerca del hotel El Presidente y yo veo un monumento de lo más interesante y veo que dice don Tomás Estrada Palma han borrado a don Tomás Estrada Palma de la historia que sacaron hasta las estatuas que habían allí de él allí lo que queda de esa estatua son los zapatos de don Tomás Estrada Palma bien interesante así que debemos de recordar también algo y hay que ser responsables ¿verdad? con las decisiones y hay que respetar las decisiones de nuestros hermanos países cada vez que se genera una república nueva todo cambia la primera república francesa es totalmente diferente a la segunda república la primera república venezolana es bien distinta a la república bolivariana hoy día por lo tanto cada contexto y cada revolución que genera una nueva república va a crear unas nuevas condiciones la revolución cubana se encargó de borrar y de y de estigmatizar este periodo histórico porque lo ven como una traición que los llevó a ellos esa traición y este acontecimiento histórico este intervencionismo estadounidense los lleva a ellos a la revolución de Sierra Maestra así que la excusa la excusa es esta pero como le dije Pablo le dije al inicio en una parte cuando hablo de la de la la línea historiográfica identificada hay una historiografía que yo le llamo la del exilio que se ha encargado de rescatar a esta figura lo que sucede es que siendo justo verdad siendo justo pues usted sabe en este mundo hay mucho aficionado de la historia y a veces son médicos abogados y pues no dominan la metodología histórica pero hacen una contribución porque hay que considerarlo rescatan a una figura se atreven a hablar de este acontecimiento verdad que no los podemos obviar porque están aportando al entendimiento de un momento que trató de ser borrado y te voy a ser honesto cuando yo hablé con el doctor Joel Cordobi en Cuba él en Cuba está pasando algo de lo más interesante porque Cuba está cambiando y él me abrió las puertas para investigar allí en el instituto y él me dijo qué bueno que estás investigando ese tema Bernabé yo lo he tocado pero no lo he profundizado y ya aquí en Cuba nosotros mismos nos hemos dado cuenta los historiadores nos hemos dado cuenta que este tema es importante y que hay que tomarlo otra vez y hay que darlo a conocer porque es parte de nuestra historia y el mismo sistema ha entendido y está apoyando estas nuevas iniciativas que es lo interesante así que yo creo que vamos a ver un poquito más de la primera república cubana en los próximos en los próximos tiempos mira Bernabé ya son más de las ocho ya tenemos que ir cerrando pero antes del cierre yo te quiero felicitar esta es una obra excelentísima yo trabajé en el proceso que se dio cuando lo fuiste a publicar pues obviamente la leí me encantó yo invito a nuestro público que las quiera la lea la analice y también quiero valorizar el que un historiador puertorriqueño se salga de estudiar Puerto Rico y se expanda hacia el Caribe que no son muchos ¿verdad? y que es algo que hay que admirar y que nada yo me imagino que los hermanos cubanos cuando empiecen a conocer sobre esta obra te lo van a agradecer porque como muy bien mencionaste y como pudiste comprobar esta figura se ha rezagado se ha movido hacia un lado y no se ha estudiado como debería vamos a ver si esta obra da pie a otros investigadores cubanos puertorriqueños caribeños a que sigan estudiando esos periodos de la historia que pues los conocemos pero todavía nos falta mucho por estudiar nada Bernabé si quieres algún último comentario primero que nada agradecerte por el primer lugar y lo reseñé cuando estaba dando gracias por el del porqué ¿verdad? se desarrolla esta obra tú eres parte de ella tú fuiste editor y ediciones la editorial nos ayudó en este proceso así que estoy muy agradecido y nada que se sigan que podamos construir nuevos nodos de aprendizaje nuevos nuevos nodos para seguir aportando y como tú reseñas que si esto puede servir para lograr nuevas colaboraciones bienvenido sea que estamos totalmente en la disposición para hacerlo así que felicidades al Instituto de Cultura puertorriqueña por este proyecto por este programa hacía mucha falta y de verdad que este proyecto siga creciendo porque aporta ¿verdad? a que conozcamos trabajos y conozcamos diferentes situaciones que están pasando y diferentes issues históricos y sociales que es lo importante así que muchas gracias Pablo te agradezco de todo corazón gracias Bernabé gracias por tu tiempo gracias a nuestra audiencia que siempre está allí cada martes y jueves con cada nuevo coloqueo y todos los saludos y comentarios que nos dejan en las redes y nada buenas noches muy buenas noches gracias 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 gracias